Los clubes deportivos son espacios que se le abren a los estudiantes que una vez matriculados acá en la UACA, ellos pueden hacer su forma de esparcimiento en los horarios que tienen libres, que no tienen clases, donde ellos pueden participar en sus diferentes manifestaciones deportivas específicamente, en este caso. Bien, los objetivos fundamentales, el fundamental de formar parte de los clubes deportivos es el desarrollo integral del estudiante. Simplemente estar matriculado, o sea, con simplemente el estudiante estar matriculado desde su primer cuatrimestre, ya él tiene derecho a integrarse a los clubes deportivos. En estos momentos, clubes deportivos hay en diferentes deportes. Tenemos que tomar en cuenta que el estudiante, cuando ingresa a la universidad, se les entrega una documentación donde aparecen todos los horarios de todos los clubes deportivos. Tenemos, te voy a citar los que más así, tenemos baloncesto, tenemos todos en ambas ramas, masculino y femenino. Tenemos baloncesto, tenemos fútbol sala, tenemos fútbol, tenemos natación, tenemos atletismo, tenemos taekwondo, tenemos karate, tenemos yudo, tenemos también otras manifestaciones deportivas que son como clases de zumba, acondicionamiento físico, clases bailables. Es decir, tenemos diferentes clubes deportivos y algunos que no son tan deportivos, pero que también forman parte de la actividad física del estudiante. Todo el que desee, en este momento tenemos en los clubes deportivos, podemos tener más de 600, 700 alumnos que forman de alguna u otra forma los clubes deportivos. Inicialmente, los clubes deportivos desde hace, esta es la cuarta edición, están participando en los UDUPLIS, que son los Juegos Deportivos de Universidades Privadas. Se creó a raíz de una necesidad que tenían las universidades privadas, que no se tomaban en cuenta en la participación de los UNCO, que son los Juegos Deportivos de Universidades, pero que no invitaban a las universidades privadas. A nivel nacional se ha ganado en fútbol sala, se ha ganado en fútbol, tenemos algunas medallas también y trofeos en atletismo, en natación, en baloncesto. Es decir, en todas las manifestaciones, algunas que otras hemos tenido primeros, segundos o terceros lugares. Órtima es una palabra muy grande. Tenemos las instalaciones, las aprovechamos al máximo y la universidad sí está tratando, de incorporar otros equipamientos y otras tecnologías y mejorar las instalaciones deportivas para poder tener la óptima condición.